Noé, cuyo nombre significa descanso, paz o comodidad, fue un personaje bíblico que aparece en el libro de Génesis capítulos 6 al 9. Noé, cuya genealogía se ubica nueve generaciones por debajo de Adán, fue un varón justo y bueno, el cual, hallando gracia ante los ojos de Jehová, fue encomendado a construir un arca para que se salvase del diluvio que vendría sobre la tierra, él, su mujer, sus tres hijos, las mujeres de sus hijos y todo animal sobre la tierra. Esto, dado que la maldad en la tierra era mucha, y todo designio del corazón del hombre era continuo solamente al mal. En total, llovió durante cuarenta días y cuarenta noches sin parar, y el agua llegó a estar siete metros por encima del monte más alto. Y saliendo Noé y su familia del arca, un año y diez días después de haber entrado, Dios los bendijo. Y estableció Dios un pacto, y nunca más moriría toda carne por diluvio, y su señal es el arco iris.